Y precisamente ya el jefe de Estado se encuentra frente al lugar donde reposan los restos de Carlos Escarra, quien desafortunadamente, producto de una afección cardíaca, falleció el día de ayer. Podemos comentarles también que se encuentran representantes de la Asamblea Nacional, inclusive algunos diputados de la oposición han hecho acto de presencia en este hemiciclo, precisamente para presentar sus respetos a una figura que sin duda alguna supo combinar en vida lo que fue la erudición del conocimiento jurídico con el carisma de la lucha política, pues Carlos Escarra siempre se mantuvo en ambos aspectos de su vida integrados en lo que fue la lucha por el proceso revolucionario.